Bueno, ahora vamos a enlazarnos con Valil en Indonesia, porque ahí está Rodrigo del Castillo, un peruano emprendedor, trabajador en el sector turismo, y la pandemia lo sorprendió en la isla de Valil. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Por allá? 10 de día. ¿Qué hora es por allá? Acá son las 8 y 10 de la mañana, tempranito. Estamos amaneciendo por acá, tomándome un café. Está muy bien, Rodrigo. Cuéntanos, la pandemia te agarró en Indonesia, tú te fuiste creo hace un par de meses, un mes y medio, y explotó esto, y además el Krakatoa también ha erupcionado, lo cual ha generado que una cadena de volcanes también esté erupcionando. Cuéntanos cuál es la situación en Indonesia, por favor. A ver, te cuento así de mi experiencia. Yo llegué acá el 31 de enero, todo esto a mediados de marzo, pues, es donde empezó a ponerse un poquito loco. Y normal, o sea, no, no, acá no está, no se ha puesto tan fuerte la cosa, no estamos con un tema de cuarentena. Hay distanciamiento social, hay algunos controles, los aeropuertos están cerrados, ese estilo, pero no está tan fuerte la cuarentena. O sea, han optado por una política distinta, pues, ¿no? Luego, lo de los volcanes sí ha sido algo que bastante gente me ha escrito, oye, todo bien por allá, todo esto, pero no ha pasado nada con los volcanes. No han habido cero muertos, no han habido tsunamis. Eso es en el sur, además eso es en el sur de Indonesia, ¿cierto? En una zona que ya se ha preparado para eso. Más que el sur de Indonesia, justo el Anak Krakatoa, que es el, Anak es hijo en el idioma local, es el hijo del Krakatoa, que es el volcán famoso, ese que explotó, pues, ¿no? En los años 1800. Sí. Y ese queda justo entre las islas de Sumatra y Java, que es al oeste de donde yo estoy. Correcto. Es lejísimos, lejísimos, es como decir un Tacna Tumbes. Correcto, bastante lejos. Rodrigo, entonces, habíamos visto que el día de hoy el presidente de Indonesia había decretado un estado de emergencia, un estado de desastre en Indonesia, pero básicamente, igual que en el Perú, el contagio está focalizado en la capital Yakarta. Sí, mira, este país es un país un poco extraño, porque es una archipiélago. Son muchas, muchas, muchas islas que conforman el país. Entonces, se ha segmentado bastante lo que es la infección. Es mucho más fuerte en la isla de Java, que es donde está la mayor densidad poblacional. Están las grandes ciudades, Yakarta, Yogyakarta, ciudades más grandes donde se ha concentrado más. Acá, Bali, que es una isla, como digamos, del tamaño de una provincia peruana, es mucho menor el número. Incluso la gente con la que habla acá, los balineses que conozco, ninguno conoce a nadie, ningún infectado, la verdad. Y quise saber las cifras exactas por la falta de test que hay, pues, ¿no? Pero parece que está bajo control acá en esta isla. Ahora, lo que sí es cierto es que el turismo está destrozado, aeropuertos cerrados, no hay visitantes. ¿De qué está viviendo la isla y de qué estás viviendo tú? A ver, la isla tiene entre 75 y 80% de su economía es turismo. Acá es una infraestructura, sí, pero cuando yo llegué no lo podía creer. Yo trabajo en turismo, entonces, wow, tremenda, tremenda, tremenda isla, es verdad. Es hermoso también, lo tiene todo. Ha sido golpeadísimo, ya que no hay vuelos. Sin embargo, las personas acá, yo, según lo que he estado conversando, están bien acostumbradas a las crisis. Ellos tuvieron una época donde hubieron unos ataques terroristas acá hace más de 15 años, donde pudieron, fue fuerte, golpeó el turismo fuerte acá. También se dijo que no, la muerte de Bali, que esto del otro, pero se pudieron anteponer ante eso. También hace unos años explotó el volcán que queda acá, Agung. Hay un volcán acá en la misma isla. Y había ceniza por todas partes, y esto que el otro también hubo y no, ya terminó. Pero una vez más pasó eso y se pudieron levantar. Ahora les tocó el coronavirus, que es más fuerte que los anteriores, podría decir, pero digamos que están acostumbrados acá, son muy solidarios unos con los otros y están yendo para adelante nomás. ¿Y de qué vives, Rodrigo? Entiendo que no has tomado los vuelos humanitarios que se habían dispuesto para venir al Perú. Cuéntame, ¿de qué estás viviendo y por qué no tomaste el vuelo humanitario? A ver, les cuento un poquito. El vuelo humanitario, bueno, primero, muchas gracias en verdad a la embajada. Hicieron una chambaza, hicieron un muy buen trabajo en lo que es... ¿Escuchan los sonidos? Estamos acá, amigos. ¿Vad? ¿Cuál es acá? Ay, ay, es un insecto. Bueno, muchas gracias. Sí, 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 son acá en mi casita. Ahorita les doy una muestrita acá de cómo se ven las cositas. Está bien. Los vuelos humanitarios fueron organizados justo para este domingo pasado. Era un vuelo de Sydney hasta Lima. Yo estuve a punto de subirme, es la verdad. Muchas gracias al embajador. Hicieron un excelente trabajo. Todo el mundo que quiso subirse se subió. Todo esto fueron pum. Yo estaba, digamos, en una posición donde no sabía si ir o no. El tema es que vuelos humanitarios son uno que cuesta bastante. Sí, son caritos. Y también... Los vuelos humanitarios no son gratis. ¿Se tiene que pagar? Sí, sí, sí. Se tiene que pagar y es más que un vuelo, bastante, considerablemente más que un vuelo normal. ¿Cuánto tenías que pagar? En total salía un poco más de 2.000 dólares. Porque teníamos que ir desde Bali hasta Sydney, después de Sydney a Lima, más de 2.000 dólares. Ya, ok. Por persona. Ya, ok. Entonces, ¿tú por qué decidiste no tomarlo? ¿Por el dinero o por otra cosa? Bueno, ya es un tema más personal ese, pero decidí no tomarlo porque simplemente ya, digamos, que ya estoy instalado acá, estoy haciendo cosas acá, está avanzando. Justo pensé, llevo a Lima dos semanas de cuarentena. O sea, la cosa está... No sé dónde estoy mejor, es la verdad. Acá o allá. Correcto. Ya estoy acá. Si me voy allá, sé que estoy más endeudado, eso sí, y sin posibilidad de encontrar trabajo por allá. Así que decidí si... Y para terminar, ¿de qué vives? ¿De qué vives si no hay turismo? ¿No hay industria hotelera? ¿No hay prácticamente el país, la zona, la industria turística está parada? Bueno, estoy haciendo algunas cosas online que me traen algunos, está podiendo hacer algunas cosas de ingresar. Yo tengo algunos skills así de profesor, entonces estoy dando algunas clases online. Y también algunos de los ahorros con los que vine, pues, ¿no? Para acá. Entonces, con eso, digamos, hay que estirar la plata ahora. Lo bueno es de que los balineses son súper conscientes. Y, en verdad, por ejemplo, donde alquilo la casa, he conversado con ellos y hemos podido poner el precio corona, le decimos, que varias cosas han bajado en precio. Entonces, el costo de vida es menor. Entonces, lo que ya tenía lo estoy estirando y esto que tengo online me está pudiendo solventar, pues, ¿no? Correcto. Entonces, es una forma de poder sobrevivir. Correcto, Rodrigo. Bueno, ¿quieres decir algo final, por favor? Nada, que le mando muchas buenas vibras a todos en Lima, es la verdad, a todo el Perú. Cuídense mucho por allá. En verdad, no sé qué parte, dónde está reventando esto y esto que el otro, pero cuídense entre todos y es el momento de ser recontra, solidarios unos con los otros y de mostrarnos buenas vibras. Correcto, Rodrigo. Gracias siempre por el buen ánimo. Te deseamos lo mejor y acá hay mucha gente que te quiere. Listo, cuídate. Gracias, gracias. Un abrazo. Gracias, Rodrigo Delgatillo desde Bali, en Indonesia. El día de hoy el presidente ha decretado el estado de desastre en Indonesia y la capital, Jakarta, está sufriendo la peor situación. Así que, si ustedes tienen familiares en Indonesia, ya saben que la parte norte, ahí donde está Bali, por lo menos está tranquila, no es la parte de los volcanes y es un país que está preparado para los desastres. Así que, si ustedes tienen familiares en Indonesia, ya saben que la parte norte, no es 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 la parte norte.